¡Hola, hola! ¿Sabéis lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer unos nuggets vegetarianos ¿Cómo lo oís? Unos nuggets de pollo, sin pollo Os digo los ingredientes, ¿queréis saber cómo se hacen? Vamos, mirad Esto va a ser lo que hace como si fuese pollo Ahora veréis cómo sí, parecen Mirad, esto son setas que se llaman setas ostra Setas ostra y tienen otro nombre Ahora seta flor, creo Los vamos a abrir así, los vamos a hacer así a trozos, con las manos Mirad, así Si son muy grandes, hacéis varios Y si son pequeños, pues los dejáis tal cual, como más os gusten Las setas, normalmente, esto es muy esponjoso, esto es como una esponja por detrás No os ocurra sumergirlas en agua porque entonces no se nos van a freír Se van a cocer Entonces la seta o se limpia con un trapico húmedo si están muy sucias o si no, no se limpian directamente Pero bueno, si las queréis limpiar porque son muy limpias o muy limpios A no ser que estén muy sucias, que tengan barro, que tengan... Estas suelen venir súper limpias Pero bueno, ya os digo, le podéis pasar un trapico húmedo o un papel de cocina Estas están súper limpias Bueno, pues las hacemos así todas No tiene misterio esto, vamos Esto es como... Como cualquier otro rebozado Pero sin embargo, el aspecto parece de verdad que sea... Que sea un nugget de pollo Vale Aquí tengo un huevo Harina y pan rallado Lo de siempre Mirad, yo... A mí me gusta ponerle a todos, casi todos los rebozados Le pongo un poco de perejil seco Y una cucharadica de ajo Al huevo Parece que se embadurna mejor si se lo pones al huevo Pero bueno, lo podéis poner en la harina o... O directamente a ellas Le voy a poner sal Lo que pasa es que al no estar mojadas ni nada, pues... Pues no se les pega igual que si la ponemos en el huevo Voy a ponerle un poco de leche Aparte de que el huevo nos rinde más Si le ponemos un poco de leche No está tan espeso Que se me estaba quedando... No sé por qué Estos huevos es que son de... De gallinas libres De una miga Y son como más densos Pero bueno, son buenos Voy a echarle también un poco de pimienta Que se me ha olvidado Aquí le podéis poner... Pues lo que queráis Las especias que os gusten Como si las queréis poner primero con... Con salsa barbacoa O como queráis Ya poned a las setas una poca de sal Aquí tengo un cazo con bastante aceite Que voy a poner a calentar Bueno, ya está Lo primero es poner las setas en la harina Las pasamos bien por la harina Por el huevo y el pan rallado Voy a esperarme a que se caliente el aceite Y las vamos friendo Bueno, pues yo creo que ya está el aceite caliente Y ahora vamos a pasar Por el huevo y el pan rallado El pan rallado lo tengo... Es gordico Porque... Porque estaba tierno Lo he rallado yo y estaba bastante tierno Entonces se ha quedado... Pero bueno, así queda más crujiente todavía Que cuando se empana con un pan cortado muy finico Muy finico Bueno, pues esto ya sabemos Harina, huevo y pan rallado Y voy a ir echándole ya Esto tiene poco que freír Primero lo he puesto bien caliente Y luego lo he bajado al siete Para que no se quemen Tengo un plato para ir sacándolos Y que se vayan escurriendo del aceite Bueno, pues yo sigo aquí Friendo, ¿vale? Ahora cuando los tenga Ya veis Que receta más... Más súper fácil No tiene ningún misterio Pero está buenísimo Ahora veréis Bueno, pues mirad Ya está Propiamente unos nuggets de pollo Vosotros los ponéis No digáis nada Y veréis cómo se lo creen Esto es una bandeja De esas que venden así Con... Ya la habéis visto La cantidad Salen un montón Porque luego aumenta Con el rebozado Y aquí no están todos los que son, eh Ni son todos los que están No los hemos ido comiendo Mi marido ha venido Y se ha comido uno Yo me he comido dos o tres Conforme lo vas haciendo Es que están Y ahora mirad Lo voy a poner aquí En esta cestica Que me gustan a mí Los fritos Y todas estas cosas Las croquetas Quedan muy buenas así en esto A ver Que no veis Ahora Estos papeles Los compré de... De... A ver si lo digo De Alias 3 Tardaron muchísimo En venirme Ya ni me acordaba Que los había pedido Pero bueno Yo qué sé Queda mono A ver Vamos a ponerlos Aquí Por ahí en algunos Restaurantes Y... Y en algunos sitios Los ponen así En cesticas Con papeles Que parecen papel De periódico antiguo Estos llevan Pues motivos de cocina Es como si fuese Una revista de cocina Antigua Están Súper, súper crujientes Os he dicho antes Que ahora veréis Pero a vosotros No lo vais a ver No lo vais a saber Porque no lo vais a probar Por desgracia Todavía no lo podéis probar A ver Y ahora Le vamos a poner Aquí le podéis poner La salsa que queráis Yo le voy a poner Un poco de salsa barbacoa Y mirad Para que veáis Escuchéis Como cruje Mirad Se le ve por dentro Que parecen Las fibras del pollo Bueno Esta No quiero hablar Con la boca llena Buenísimos Pues nada Esta ha sido La receta de hoy Para los vegetarianos Que también me acuerdo De ellos Un beso Hasta la próxima Estamos viviendo Lo siento Que ocho Con la mucho Lo siento El Os Ko Lo siento Ya